Buenos días, vamos a tener hoy la oportunidad dentro del ciclo de conferencias que tradicionalmente organiza Sofima en colaboración con Fesofi de contar con uno de los socios más veteranos de Sofima, hoy empiezo por orden de lo más importante al menos, que es el don Fernando que ha sido vicepresidente de esta sociedad también durante muchos años y que luego por responsabilidades mayores se fue ocupando de temas de la Federación Nacional de la que fue presidente 27 años, de ahí pasó a estar en la Federación Internacional de Filatelia de la cual ha sido director y vicepresidente de 1996. Ahora ya se dedica a cosas serias como a escribir y cosas a decir y a todo su esfuerzo de investigación. Fernando es un enorme trabajador de la filatelia que ha hecho muchísimo por la filatelia española y sobre todo por la Federación Internacional de esa filatelia y que creo que dejó el testigo tan alto que va a ser difícil de mantener, no digo súper. Por otra parte, él es un amplísimo conocedor de todos los aspectos de todos los aspectos de la filatelia y lo ha tenido que ejercer durante muchísimos años como jurado internacional de la cual es Team Leader FIP durante muchísimos años y ha estado aproximadamente en más de 20, 25 posiciones mundiales como jurado y aunque solo sea base de ver, acabó saliendo muchísimo. El éxito era irremediable. Y el bueno, pues hoy nos va a contar una cosa que creo que tiene mucho interés desde el punto de vista metodológico. Es decir, no solamente en sí mismo el tema puede ser emocionante como es contarnos su experiencia en el estudio de la historia postal de Chile, sino como un aporte metodológico, es decir, los que se quieran dedicar al estudio de cualquier otra historia postal de alguna nación, región o lo que sea, pues esto puede servirle de una manera didáctica muy importante. ¿Y por qué lo digo? Porque en su calidad de jurado internacional, como ha dicho así, pues quiere decirle que todo lo que nos cuente va a tener ese sesgo inestable. o sea, no solamente el científico, sino también el de coleccionista. Fernando es académico de número de la Real Academia Hispánica de Filateria y bueno, ha dejado por final lo que para mí es más valioso. Muchas gracias Fernando. Gracias. Bueno, vamos a hablar de la historia postal postal de Chile. La pregunta es ¿por qué Chile? Bueno, porque es un país que desde siempre me ha atraído, porque es un país muy peculiar, con un escaso material y muy raro material, ya veremos por qué, y con además una cosa muy curiosa, es un país no descubierto por Cristóbal Colón, pero durante el siglo XIX todos los sellos de Chile, no solo los de correos, sino los de correos, los de multa, los de tasa, los de tal, solo ha sido la imagen de Cristóbal Colón. Tienen veneración con Cristóbal Colón. Alguien me decía, Manolo Zaragoza no está por eso, que los coloncitos son finos para estudiar, ya veremos los coloncitos, no llegamos hoy, ya llegaremos a los coloncitos. Bueno, vamos a ver primero unos aspectos geográficos históricos, porque esto tiene mucha importancia cuando hablamos de Chile. Chile es más o menos así, un choricillo así al agrado, que tiene de arriba a abajo unos 4.250 kilómetros, o sea que para recorrer se lo cuesta, y de anchura, pues aquí arriba, ay perdón, aquí arriba tiene como 400 kilómetros de ancho y por la parte de abajo 100. Es más o menos así, con las grandes ciudades, Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta, etc., lo volveremos viendo. He puesto aquí un pequeño cuadro para empezar a entender Chile. La superficie, kilómetros cuadrados, son unos 757.000, comparado con España, que son como 504.000, o sea, vez y media España. Y digo que la superficie son 757.000, porque algún chilenio espabilado dice que son dos millones, sí, porque cuentan el millón 250.000 de la Antártida. O sea, en algún libro leéis, Chile tiene dos millones, eso me recuerda al Portugal aquel de la época donde le veía Salazar, donde había un mapa de Europa, y ponían Angola, Mozambique, Guinea, Alisao, y decían, Portugal no es un país pequeño. Pero en cambio, fíjense en el dato de los habitantes. En España tenemos 47 millones, y allí tienen 18 millones. O sea, que está despoblado a Mansalva. Si hablamos de un censo de habitantes, esto lo he conseguido más o menos. Todo Chile en 1800 tenía 750.000 habitantes. En 1813, 823.000. Y ahora anda por 17 millones. La capital, Santiago, tenía 46.000 en 1820, y ha ido subiendo, ya nació una ciudad de 5.900.000. Santiago más sus alrededores, más toda su conjugación. Ocupa aproximadamente el 35% de todo el país, en cuanto a habitantes. Hoy, ciudades, pues mire, Santiago 5.900.000, Valparaíso 1.400.000, Concepción 300.000, Antofagata 200.000, Temuco, Rancagua y Quique. Digo esto porque, imaginaros cuántos habitantes tendrían estas ciudades chilenas en 1770 o en 1800. Sería un pueblito de 500, de 1.000 habitantes, con dos cartas al año, o cinco cartas al año. De ahí la dificultad, luego vais a ver, que se dice una carta conocida, dos cartas conocidas, tres cartas conocidas, porque Chile es así. Bueno, Chile está situado en el cono sur, rodeado por Argentina al este, Bolivia al este y Perú al norte. Pero esto no fue siempre así. Aquí les traigo un mapa de época, donde vemos que, perdón, yo me llevo en el cismento, donde vemos que en esa época Bolivia salía al mar. ¿Qué pasa? Pues que hacia 1879, se monta una extraña guerra, que es la guerra del Pacífico. Es muy curiosa porque es un problema que se origina entre Chile y Perú. Bolivia se mete donde no la llaman, por aquello de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, se mete por el medio y los chilenitos, pues desde aquí abajo, van subiendo, se llegan a Lima, Lima es una ciudad ya con un millón de habitantes, en 1879, 80, y se establecen en Lima y siguen subiendo y llegan hasta la frontera con Ecuador. Una de las preguntas, yo el otro día se lo comentaba Julio, que es militar de carrera, que me explicara si eso se estudia en alguna academia, porque yo quiero que alguien me explique cómo los chilenos, con cuatro gatitos, son capaces de meterse en Lima y llegar hasta el Ecuador. Y se establecen allí y están allí, ya lo veremos cuando veamos la época, cuando lleguemos a 1879, se establecen allí y solo lo sacan Francia e Inglaterra, que al cabo cuatro o cinco años dicen, bueno, ya está bien, dejaros de coñas y volver para casa. Que son los países de la época. Pero como consecuencia de todo eso, Bolivia pierde la salida al mar, todavía no la tiene, siguen reclamando las levas morales y lo que dice en 1879. Se ocupa Antofagasta en febrero, Bolivia declara la guerra el 1 de marzo, Perú la declara el 4 de abril y esto se acaba con un tratado de Ancón en octubre del 83 y una evacuación final en agosto del 84, o sea, cinco años de tinglao. Esto ha dado lugar a colecciones impresionantes, la última es una del alemán, aquí hubo en España una muy buena, Enrique Martín de Bustamante, ahora la mejor que hay es de George Mayer, un alemán que ha sacado 90 puntos en Brasil, pero yo tengo que decir una cosa, a mí me gustan mucho las cartas, pero los sellos me dan pánico. Al menos el 50% de los sellos que hay en el mercado son falsos, son falsos porque las marcas, la sobrecarga, tal, 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 son de cuidado. O sea, cartas sí, pero sellos, cuidado. ¿Qué pasa al final? Pues que Antofagasta que era de Bolivia se la come Chile, Cobija que era de Bolivia se lo come Chile y Quique que era de Perú lo mismo y Arica que era de Perú también. Esto quiere decir que cuando se hace historia postal hay que saber que las cartas de Antofagasta desde un momento son antes y después de Cobija, de Quique, de Arica, etc. Y esto es complicado o no pasa nada, como ustedes han hablado del tema de la fin, cuando hablan de Antofagasta es decir, última fecha boliviana y primera fecha chilena. O sea, no pasa nada porque también hay una historia importante de Chile el poner esto en el tema. Bien, vamos a hablar del correo, el apartado hoy. Vamos a empezar a hablar del correo. Aquí a mí me gusta mucho un libro que no sé si conocéis, no está Marcelino que es el marino. Todo el mundo conoce a Jorge Juan y a Ulloa, pero los conocen de la marina, de la ciencia de la marina, de la medición del álcool del meridiano en Perú, de los estudios de la gravedad, etc. Antonio de Ulloa, aparte de ser marino experto y hacer todas estas cosas, también se metió en el correo y tiene este curioso librito que os trae aquí, modo de facilitar los correos en la zona del Perú para arriba. Es un libro muy barato, lo ve en una empresa sevillana que ha hecho una reedición, no llega a 12-13 euros, una cosa así. Tiene un prólogo de unos estudios de Rafael Cid. Bien, esto es como funciona el correo en el siglo XVIII, de la Columnia o luego Cádiz, Penerife, a La Habana o a Buenos Aires. En la parte de arriba, el correo nos va a venir hasta Porto Velo o hasta Cartagena. Si viene hasta Porto Velo, pasa por, o viene por tierra hasta Lima o por Cartagena para Bogotá y hasta Lima o en Porto Velo, se pasa al otro lado, a lo que es en Panamá y luego ya viene un barco por abajo. Esto es un poco cómo se distribuye el correo en esa zona. Esto es importante que lo sepamos porque ahora ya ha salido a lo largo de la charla. Y luego, desde, aquí tenemos unas rutas del correo terrestre, cuando ya baja a Lima, y de Lima se monta una carrera hasta Buenos Aires y que en un momento dado, desde San Juan se viene también Mendoza a Santiago. Tenemos correo de todo esto. Estamos hablando del siglo XVIII. No había aviones, no había trenes, había borriquitos y caminantes. O sea, que la cosa tiene su mérito y su historia. También es muy importante saber, a los que coleccionan la historia postal de Chile, o coleccionan en Chile, que hay unas ciudades de la Capitanía del Reino de Chile hasta el 21 de marzo de 1778 pasan a Argentina, al Reino de la Plata. Son Mendoza, San Juan y San Luis. Y estas son las fechas de creación de las administraciones postales. O sea, Mendoza crea la crea la administración postal en 1769, pero en 1778 pasa a Argentina. San Juan y San Luis. Digo lo mismo. Tengo una carta preciosa de Mendoza. ¿De qué época? A. ¿Y cómo sabemos si? A. Luego lo veremos, ¿no? O sea, como veis el tema tiene complicaciones por todos los lados. Esta es una carta de Mendoza, Mendoza entonces, que va a Chile. La pregunta es, ¿y esta carta? Porque claro, en esta época normalmente el correo era correo oficial. Hay poquísimo, por no decir ninguno, correo particular. Es correo oficial, son paquetes y lo que se conserva son recortes, son frontales. Afortunadamente, los frontales suelen tener el nombre de a que van dirigido. Lo cual, como se conoce y en Wikipedia hay información, pues se busca la biografía y sabemos en qué año se era gobernador de, o alcalde de, o ministro de. ¿Ves? ¿Y cómo se hizo esta carta en el periodo chileno del periodo argentino? Pues por la tarifa. De Mendoza a Santiago, carta sencilla a dos reales. Tarifa de Antonio de Pando, de 18 de septiembre de 1772. Bien, y hemos hablado de las palabras de las tarifas. Ahora vamos a hablar de las tarifas. Yo voy a hablar un poco de las tarifas, solamente voy a decir que las cartas que iban de España, que son en ese momento la mayoría, pagaban un doble porte. Un porte de mar de España por uno o más trayectos, o sea, era un porte de mar más un porte de tierra. Este es una carta de España, luego la vamos a volver a ver en su momento, con una tarifa de 45, que es el porte de mar, y 22 y medio, que es el porte de tierra. El porte de tierra, por ley, era, vamos, por decreto, el 50% del porte de mar. Con lo cual es bastante fácil, en las cartas marítimas, establecer los portes. O sea, tenemos que dividir por tres, dos partes, el andes mar y una en el y medio aparte. Yo no voy a hablar mucho de tarifas, bueno, el porte de mar es de España, esa carta, la tengo explicada ahí, el porte de mar es España-Cartajera-Indias-Lima-Machioe, espera un momentito que voy a decir una cosa, explico una cosa que no explicaba antes, ahora, y es que la carta va dirigida a Chiloé o Chiloé, que no es Chile, que es otra cosa distinta que ahora veremos. Entonces, hay que tener el porte, el rodamiento del jorreo marítimo de 1764, el porte de mar es único, incluido los dos trayectos, a diez reales de plata la onza, cuatro y medio a onza, 45 reales de plata. Y el porte de tierra, Cartajera-Indias-Lima, es los medios por dos sobre porte a cinco reales, o sea, la mitad. De esto no voy a hablar, bueno, esto es también una nota muy importante. Hablamos de reales de plata, que no es lo mismo que los reales de Bellón españoles. La gente también los confunde. No, aquí hay dos reales, aquí hay dos reales, aquí hay siete reales, no, no. El real de plata americano equivalía a dos reales de Bellón. Y esto tiene mucha importancia. Os voy a poner, creo que tengo que impuesto un ejemplo, es este. No sé si conocéis esto. La famosa paga del capital, que se establece con un real decreto de 18 de diciembre del 54, por el cual los capitanes de los barcos estaban autorizados a llevar correo, para borrarse el estado con barcos y demás. Y se le pagaba medio real de plata fuerte, si la carta iba de la península para las colonias, o un real de Bellón, si venía para acá. Y dices, coño, ¿por qué pagaban más el uno que el otro? No, no, pagaban igual. Porque el real de plata fuerte, era el doble que el real de Bellón. Esto también hay que saberlo. Y aquí pongo dos ejemplos, de una carta dirigida a Havana, que paga el medio, y una carta de Cuba dirigida a Cádiz, que paga el uno. O sea, como veis, todo esto hay que saberlo antes de meterse con Chile, porque si no lo sabes, bueno, o vas aprendiendo a fuerza golpes, o a fuerza malos, ¿no? Bien, en el que queda a profundizar en las tarifas, tiene el libro de José Antonio Ray, que es excelente, y tiene, bueno, pues para Chile tiene 30, 40, 50 páginas. Luego hablaremos más cosas de él, porque tiene cosas muy interesantes. Bueno, esta es una de las tarifas que he encontrado, está en el archivo de India de Sevilla, porque las tarifas de Chile tienen además una peculiaridad, muy curiosa. Tienen una tarifa para cada una de las ciudades. O sea, no hay una tarifa general. Se hace una tarifa para Santiago, otra va a Valparaíso, otra para Rancagua, otra para Temuco, otra para Antofagasta. Todos lo sabíamos, pero nadie lo podía verificar hasta que este muchacho José Antonio Ray las ha descubierto en la Biblioteca Nacional, Archivos de Indias y demás. Afortunadamente tenemos los originales. No se pueden publicar publicar, porque el Ministerio de Cultura ahora mismo cobra unos buenos derechos por publicación y por cesión y por tal. Pero sí lo podemos transcribir, ya lo tenemos transcritos. Entonces, esto nos permite, bueno, esta es la de Santiago, pero es que digo, de todas estas ciudades, de Arica, de tal, hay su... hay su salida. Bien, les voy a presentar ahora una cosa muy curiosa, es... se los paso el búl para atrás. Una guía, no es que esté torcida la imagen, es que está torcido el papel. O sea, está torcida la impresión. Me explico, ¿no? La impresión está torcida. Es la guía de correos que mandan con la correspondencia. Esta es una de la que va a Valdivia, del 9 de abril de 1791. Está firmada por Juan Antonio de Pando, primer administrador general de la Alta Correo de Perú, y cuando pongo el gal del naranjo quiere decir que perteneció a la colección de gal del naranjo. Ustedes no conocen ninguna gal del naranjo. Gal del naranjo fue un chileno que vino a España, actuó como español y fue el gran premio, el gran premio de honor de España 75. Pues la colección de gal del naranjo. Vamos a hablar ahora de otro tema importante, Chiloé, que hemos hablado antes, hemos dicho Chiloé, Chiloé. Bien, Chiloé es una parte del sur de Chile, básicamente de Concepción para abajo, San Carlos Chiloé está por aquí y demás, que cuando Chile se independiza, Chile inicia los movimientos de independencia en 1810, septiembre de 1810. España está en el problema de los franceses y allí el que da suceso. Realmente, realmente acaba aquello, aunque Chile se pone en todos los sitios, que la independencia es en 1810, la verdad, vamos a llevarla a 1818, que es cuando acaban las hostialidades con los españoles. O sea, hasta entonces siguen funcionando. Pero en Chiloé ocurre una cosa, de que las guarniciones españolas que había allí, los nativos y los mapuches, dicen que de independencia nada, que viven muy bien con España y que quieren seguir siendo españoles. Y se resisten. Y resisten desde 1810 hasta 1818, hasta el año 26. O sea, durante 8 años, Chiloé, no por la parte de Chile, sino depende directamente del Perú. Y prácticamente acaba la historia de Chiloé cuando Perú se independiza. Ya no nos queda de quién depender. La última bandera española se abrió en el Fuerte de Ancud, hacia 1826. Perdón. España se va de allí. Los mapuches siguen sin reconocer el gobierno de Chile todavía. Todavía, sí, sí. Eso quiere decir una cosa interesante. Cuando hablamos de Chile, periodo colonial. Oiga, periodo colonial, ¿cuál? Porque claro, Chile es uno y Chiloé es otro. Y esto lo veis cuando en alguna colección que dice, que correo, eh, periodo colonial. Que burro, mira, Chile es el 1800, Chiloé es el 1826. No, no, mira usted. Es que tienes que explicárselo. Esto pasa igual que República Dominicana, que en 1862 dijo que quería volver a ser española. ¿Eh? Bueno, pues Chiloé es el 1826. O sea, hay ocho años donde Chiloé sigue dependiendo de España a través de Perú. Y esto vamos a ver luego algunas cosas muy curiosas. Porque hay una carta que yo les voy a enseñar, donde probablemente estemos ante la primera censura del mundo. Una carta de esta época. La vamos a ver luego. Bien. Empezamos con las marcas prefilatérricas. En este caso, las marcas España. Son las primeras marcas que aparecen en la correspondencia colonial, en finales del 18 y principios del 19. Yamil Curi, que no sé si lo conocen ustedes, es un colega de origen cubano-libanés, que vive en Estados Unidos, en Boston, y que es el director de la exposición mundial de Boston del año 26, y que es el vicepresidente de la Federación Americana. A mí me da mucho miedo y lo cuento. Porque en Estados Unidos, ser latino tal, está muy mal visto. Ahí hay que ser guas, como sabéis, ¿no? Guay, amosapso y protesta. Y él ya le pasó al amigo Rosende, que le dio luego el paro cuando subió mucho. Y yo, bueno, es un gran médico, patólogo. Bueno, era clasificado a las marcas España. Y con las rolas de clasificación, aquí tenemos, por ejemplo, una marca tipo 1 de la Coluña, en una carta enviada a Santiago del Chile. Bueno, para saber el año, perdón, aquí tenemos, para saber el año, al Mariscal de Campo, Don Francisco, no sé cuántos morales tal, podemos ubicarla perfectamente. Aquí tenemos un tipo 2 de Cádiz. Tenemos lo mismo. Aquí tenemos otra muy débil, el tipo 7 de Buenos Aires. Porque estas marcas España se ponían en todos los lados, como habéis visto en el cuadro, en el anterior. O sea, aquí hay de la Coluña, de Cádiz, de La Habana, de Buenos Aires, con lo que pasaba una carta, se la iba poniendo. Otra tipo, bueno, esta era un rojo de Buenos Aires y esta un negro de Buenos Aires. Marca del negro. Bien. Una curiosidad, ¿tú cómo haces para esta dificultad enorme de las España? Porque cuando se ven esos gráficos, estas Paz Divinas, pero luego vas a la carta, que se ven borrosas. ¿Haces plantillas, sacas reglas? Vamos a ver, lo que yo hago es, lo primero es comparar con eso que hay ahí. Y eso para ya ir, no habrá bastantes ideas porque no son todas iguales. ¿Sabes que hay con la ñ y con España completo? Sí, sí, algunas más fáciles y luego te vas a ver. Con la ñ y si tal, a veces hay que hacer plantillas. Yo, por ejemplo, he sacado plantillas en acetato de la marca SOAT y estudié la SOAT así, pero esto es más facilito. Más facilito. Bueno, el siguiente capítulo son el sello negro para correspondencia oficial. Ya hemos visto antes que alguna de estas cartas lleva ahí un sello en negro. O sea, la correspondencia oficial llevaba además estos sellos. Algunos más borrosos, otros menos borrosos. Bueno, el sello negro para correspondencia oficial tiene para mí tres claves. Y las doy muy fáciles. Época de Carlos III, circular, sin flores de lis. Época de Carlos IV, obarado, sin flores de lis. Época de Fernando VII, con flores de lis en el centro. Entonces, con este esquema es bastante fácil ubicar una carta. Aquí tenemos una de Carlos III, circular. 1759 al 88. Ya sé que son 30 años, pero ya sabemos que esto es del siglo XVIII. Podríamos ver más y sabemos que este señor, pues fue el cargo que tuviera y lo podemos ver. Ésta, por el contrario, es de Carlos IV. Ves, que es obarada. 1188 al 1808. Ya tenemos también la carta centrada. Ésta es más difícil ubicar porque va a un organismo, a la Junta de la Subreal Hacienda, el Reino de Sire. Pero es de ahí. Y tenemos una tercera época, que es cuando tiene ahí en el centro, ahí en el centro, las flores de lis. Sabemos que es de Fernando VII, de 1814 a 1833. En cualquier caso, después de 1810. Ésta sí, por supuesto. Bien, empezamos con la correspondencia con el Virgenato de Perú. El primero, por proximidad geográfica, es el que lleva más cerca al norte. Y segundo, porque en gran parte, políticamente, Chile dependía del Virgenato de Perú. Aquí tenemos marcas de Lima a partir de 1773. Este tipo de marca. Curiosamente, una información de pago en su destino. Al menos que deuda le habría que pagar el que la reciba. ¿Eh? Del Virgen. Un Lima colorada, rojo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Yo soy absoluto totalmente lego en Prefilatelia. Los números que ponen las cartas, el número 23, el número 6, el número tal que he ido viendo y se ponen en todas, ¿a qué correspondían? Bueno, vamos a ver, te lo explico, eso es muy fácil. Vamos a ver. Ya que no sé nada. Cuando el Estado, o en este caso el Virgen, mandaba 10 o 12 cartas y las reseñaban en esa ficha que hemos visto antes, torcida, las numeraban 1, 2, 3, 4, 5 para llegar a un cierto control. ¿Eh? Perfecto. Un tema administrativo. Entonces, las encuentras con esos numeritos, por lo que luego vas a ver, no sé si la has visto ya o aparecerá, en alguna carta, al final, es muy curioso porque aparece hasta la cuenta para el pago. O sea, dice la carta 7, la carta 8 y la carta 9. Para el pago ya aparecerá. ¿Cómo podemos fechar estas piezas? Pues es lo que digo. Al mariscal de Campo, don Agustín de Jauregui, presidente, gobernador y capitán del Reino de Chile. Pues mire usted, sabemos que fue gobernador de Chile. En Wikipedia, vamos, no hay que irse a la espasa. Además, en Wikipedia, metes mariscal Agustín de Campo, Jauregui, gobernador de Chile, de 1772 a 1780 y bebé del Perú del 80 al 84 en que fallece. Luego, está clarísimo que esas cartas, podemos saber perfectamente de que, si entonces era, estaba en Santiago, dependiendo del primer día de Santiago, pues era entre 72 y 80. Bien, aquí tenemos otro tipo. Si alguien tiene interés en Lima, en Perú, hay un libro bastante curioso de Jesús y Cha, donde es el color de Perú, que dice que está en Perú. Bueno, aquí tienes un Lima, el tamaño mediano en negro, que es posterior, también pasa lo mismo. Podemos, a través de Juan, tomar de Vergara, pues podemos saber, no sé si lo tengo puesto, otro tomar de Vergara, un Lima mediano en rojo. Es más, normalmente también lo digo allá, luego va a ser alguna más, en las cartas de la época es fácil encontrar a veces el navío por el que se mandan, por el Teresa, o por la Teresa, o por el Cáster, o por el Santa Bárbara, o por el San Rafael. Con lo cual, además, siempre tenemos, luego lo veremos, la posibilidad de buscar en periódicos o tal, las fechas de parte de los barcos o otros datos de esto. Como mismo, Juan Tomás de Vergara era el ministro de la Real de la Cierta de la Comisión de Chile, activo en Valdivia, de 1808, en el 13, organizó con Ignacio Justi la expedición extraordinaria del reino. O sea, tenemos información de todos estos señores, lo que pasa es que hay que buscarla, o sea, hay que sentarse y buscarla. Aquí tenemos ya el Lima Grande, también ahí aparece el nombre del Vapor, o no, no, el Vapor está aquí, la Casto, y va a Valdivia. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos una curiosa marca, MZ, de Lima, sobre el que ha escrito todo hijo vecino, pero nadie sabe lo que es. No sé si tengo aquí puesto un detalle de ella, no, tengo otra marca de MZ, las marcas MZ de Lima, en Cartas de Chile, y no sé si tengo puesto, sí. Esta es una marca que han escrito todo hijo vecino sobre ella, Nicoletti, Salvatechi, Ponce Lozada, así, ya, la conocemos de 1805 a 20, en el periodo colonial, de 1826 a 23 en el republicano y del 58 en el filatérico, o sea, es probablemente para distinguir cartas oficiales de particulares, pues podría ser, pero no lo tenemos muy claro. Simplemente sabemos que muchas de las cartas, perdón, que muchas de las cartas que van hacia Chile, pues y hacia otros sitios, llevan estas marcas de Lima, MZ. No sabemos qué quiere decir, no coinciden las siglas con ningún administrador, que es cosa que se ha pensado, pero están ahí. Lo mismo que esta carta curiosa, interceptada de Lima. Se conoce una negra, que es esta, y tres rojas. O sea, la marca en rojo, hay tres ejemplares, uno lo tiene Sitchat, o lo tenía, uno usa ahora, porque me ha perdido la colección en el pasado, parte de la colección en Spink, y esta en negro. Bueno, ¿qué es esta marca? Bueno, aquí ponía el libro de Perú de Sitchat para verlo, bueno, voy a volver para atrás. ¿Qué es esta marca? Pues mire usted, no lo sabemos, pero tenemos una intuición. Ustedes acordarán que antes les he puesto un esquema, no voy a volver al principio, un esquema del correo terrestre de Lima a Buenos Aires. Y la carrera, que salía más o menos en Salta, hacia Chile. Estas cartas no van a Chile, todas las cartas con esta marca van a Chiloé. Las cuatro que se conocen, las negras más las tres rojas. Y esto puede ser lo más probable, pero no hay ciencia cierta, es que sea una marca de censura del gobierno chileno para controlar la correspondencia oficial que iba del gobierno de Perú a Chiloé. Bueno, más o menos la había entendido. O sea, la carta viene de Lima hacia abajo, aquí se desvía para abajo, para Chile, y el gobierno chileno las intercepta y las pone esta marca. Creemos que es eso. Sobre esta marca se ha escrito bastante. Walter Gossel, Argentina, tiene unas teorías, pero probablemente yo me inclino más por esta. Y en ese caso, esa sería la primera censura que conocemos en el mundo. Porque esta carta es del periodo de 1816 al 1826 o por año. En ese caso, mucho mérito, porque siendo en ese momento cruzando un país que estaba en conflicto y que va dirigido a la moneta, lo normal es destruir. Exactamente. Se conocen cuatro. Bueno, he puesto aquí el libro de Perú porque Jesús y Chá tienes que este libro que quieran profundizar en él, pues contiene. Tampoco significa que llegase la carta. Tampoco significa que llegase la carta. Tampoco significa que la carta llegase. Se pudo interceptar y quedarse sin llegar. Sin llegar, no lo sabemos. Y se quedó en el archivo de Perú. ¿De Salta? No, de Salta o de Santiago. Bueno, vamos a hablar ahora de carreras de costas en Chile. El 9 de enero de 1168 se establecen en Chile cuatro carreras. Son muy facilitas. Santiago-Mendoza-Buenos Aires hacia el este. Santiago-Alparaiso hacia el oeste. Santiago-Coquimbo hacia el norte. Y Santiago-Concepción hacia el sur. O sea, ahí no hay más. En ese chorizo que hemos visto antes de alargado, Buenos Aires, Valparaíso, Coquimbo y Concepción. En 1770 ya existían oficinas posturales en Santiago-Alparaiso. Fernando José de Uliza, el nuevo administrador, va a ir estableciendo estafetas o carterías. Concepción en el setero. Concepción en el setenta. Tal que en setenta y cinco valía sacar. De tal manera que al llegar a mil ochocientos ya tenemos treinta oficinas de correos en Chile. El número es escaso. Comparemos con España las que había ya en mil ochocientos. Las ciento cincuenta cajas principales y demás. ¿Cuántas por lo menos no tenía nada que ver? Por eso porto al principio la diferencia de población. Y he recalcado la diferencia de población. Porque es que eran cuatro gatos los que había allí. En esta época no he llegado a haber ni seiscientos mil en todo Chile. Y este es un poco un cuadro con las fechas donde se han establecido esas treinta oficinas. O cuarenta oficinas primeras que se montan antes de mil ochocientos. O sea, Santa Rosa de los Andes de mil ochocientos. Pero claro, imaginaros vosotros el... Perdón. Imaginaros por ejemplo el correo que habría en un pupío, en un Santa Rosa de los Andes, en un Santa Rosa de las Rozas. Bueno, pues muy poquito. En una primera parte, esto también es interesante recalcarlo. En una primera época el correo marítimo que entraba por el puerto de Valparaíso. No hemos hablado todavía del correo marítimo. Luego hablaremos del correo marítimo. Ya llegaremos a él. El correo marítimo de Lima y por toda la parte del oeste venía hacia Valparaíso. Y era, bueno, concretamente era conducido hasta Santiago por un soldado en un servicio gratuito. Brásicamente la correo oficial. Si iban dos cartas privadas, pues iban dos cartas privadas. Bien, vamos a empezar por la primera carrera de postas. Santiago, Mendoza, Buenos Aires. La que va a Argentina. Esta es una carta al brigadier Juan Antonio de Montes de la Fuente, gobernador de Chiloé. Fuego gobernador de Chiloé de 1797 al 28 de febrero de los 800. Y el correo de España cinco reales, más Buenos Aires y Santiago dos reales. Y aquí, como comentabas antes, mira aquí abajo. Mira aquí abajo. Aquí abajo tiene la cuenta de las cartas. Y arriba el número nueve. El número nueve. El número nueve. Articulares. Sí. Y entonces aquí hace la cuenta de lo que tienen que pagarle. A veces lo escriben el mismo sobre. Para echar las cuentas. Y aquí tiene la marca Buenos Aires. Esta es también una carta posterior. Va a don José Trucios. Este firma el reglamento constitucional de 1812. La constitución de ahí más o menos. Y ya estamos en la tarifa de 1800. Dos reales cartas sencilla. Con otro Buenos Aires en rojo. Bueno, esto es muy curioso. Lo voy a explicar. Esto es muy curioso porque ha traído a los investigadores más o menos una época complicados. Fijaros bien. La carta de Chile a Buenos Aires paga tres. Y la carta de Buenos Aires a Chile paga dos. ¿Por qué? Ahora lo voy a explicar. La tarifa oficial era de tres reales para cartas sencillas. Pero la de Buenos Aires y de Santiago solo pagaba dos. O sea, el señor de Santiago solo pagaba dos. Y el señor de Buenos Aires era más rico y pagaba tres. ¿Por qué la diferencia? Bueno, hay un cruce de cartas. Esto lo ha descubierto José Antonio Raíz. No, yo simplemente lo cuento. Hay un cruce de cartas entre Gregorio González. El 11 de abril del 70. Domingo va a salir más o menos y respuestas y tal. Donde él más o menos va a decir que él no puede aplicar en Santiago de Chile los tres. Porque si los cobra a tres euros, a tres reales le corren los chilenos. Y que él se baja los pantalones y cobra dos que ya está bien. Y el señor Basavi Baso, que es el gran administrador de correos de Buenos Aires, pues está más o menos de acuerdo en que, bueno, déjalo así. Y, curiosamente, aquí se hacen unos arreglos y queda la tarifa. La tarifa queda, como veis, de Santiago a Buenos Aires. Los argentinos que son ricos que paguen tres, tres y medio la doble, ya la otra se homogenean, homogenizan. Y de Buenos Aires a Santiago, dos, tres, cuatro y cinco. O sea, que esto es una, se salta en la ley por las buenas y el administrador de Santiago de Chile dice que allí tiene a la gente sobre Bala que le ha querido cobrar tres y que le dice que una leche, que allí hay dos. ¿Eh? O sea, que esto es, bueno, esto es lo que hay. Yo lo cuento. Esta es una carta de Bala a Buenos Aires. Esta es una de las tres reales, o cuento todo real. Era una de las tres reales. Era una de las tres reales. Que aquí valían siete cuartos. Y de patas siete cuartos, siete cuartos aquí. Sí, sí, sí. Bueno, esta es una carta de Bala. Esta es una carta de Bala del 22 de abril del 31, llegada a Buenos Aires. Y probablemente puesta en el correo en Buenos Aires. O sea, ha ido por propio, como se dice, a la fuera de Valija, ¿verdad? Hasta Buenos Aires y ahí han echado el correo. Y ya ha ido a una tarifa de cuatro, de cuatro reales, carta sencilla, porque ella era la tarifa de 1818. Perdona, otra respuesta. Aquí pone cuatro. Sí. Tres, dos, lo que sea. Y no pone detrás nada. O sea, se supone siempre que son reales. Porque es que en España cuando se hacía eso, en la península, se ponía cuatro, tres, cinco, eran cuartos. No, no, allí son reales. Hay América, o sea, allí no hay los cuartos y demás, ¿no? Y reales de plata fuerte, ¿cómo has explicado? El doble de los reales de aquí. Sí, 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 no, por eso, por eso. Era una fortuna lo que valía una tarifa. Claro, por eso no hay. O sea, entre aquella, vamos a ver, juntaré cuatro gastos y encima caro, pues no hay carga de correo, ahora lo veremos. Chile, joder, sería como mandarlo aquí a Dinamarca. Está claro que... Aquí tenemos un caso de una carta de Mendoza, del Obispado de Santiago, el almocentuante, estamos hablando de Buenos Aires, marca de Mendoza, otra de Mendoza, en rojo, al Brigadier, como sabemos a quién es más dirigida, sabemos dónde estamos. Mendoza en rojo, otro de Mendoza en rojo, carta a... O sea, carta individual, de tres y medio, y carta doble, de cuatro y medio. Esto coincide con lo que teníamos antes. Bien, vamos a hablar ahora, pues ya estamos con Santiago, ya empezamos a circular los correos de la marca de Santiago. Esta es la primera, de Santiago se conoce, que es el tipo 1, muy identificado por el Chile con Y. Este es el tipo 2, que es el Chile horizontal con la I latina. Sigue poniendo por qué barco va, y esta va a Coquimbo, desde Santiago a Coquimbo, que es un puerto ya lo veremos. El Chile tipo 2, estamos en el 788, estamos... Todas estas marcas son del siglo XVIII, son del siglo XIX. Esta es la marca, tipo 3, con el Chile inclinado, un poco inclinado, corto de 25 milímetros. Se conoce entre 5 y 35, y aquí tiene lo mismo, la lista para pagar todos los porteos. Este es el tipo 5, el Santiago largo, que se conoce entre 35 y 45 aproximadamente. Este es el tipo 6, el Santiago corto, 35 milímetros, con franca, a lima. Normalmente las cartas que van al exterior se pagan. Y esta es la marca 7, que es un Santiago de Chile, no valor, que básicamente se encuentra para marcar la correspondencia global extranjero. Esta carta es del 24 de diciembre de 1839. Por lo mismo que decíamos antes, así como en España tenemos muy estudiada la prefilatelia, sabemos muchos datos de fechas, aquí tenemos que jugar con los intervalos de entre y entre, que es donde podemos saber. Es otra aplicación de la carta esta, además de extranjero, va a París, con marcas de transferencia de correo internacional. Bien, la siguiente es Valparaíso, hemos hablado de Santiago, ahora vamos a Valparaíso. Esta es la primera, con B y con Z, Valparaíso, única conocida, es Álvaro Pacheco, no se conocen más que estas. Si se conocen, Valparaíso con S y con B, de 1779. Por cierto, voy a contar una pequeña maldad, no hace mucho, me llamó un comerciante muy conocido, para decirme, Fernando, tengo una pieza desconocida, Valparaíso con B. Y le digo, ¿cuántas quieres? ¿Cómo? ¿Pero no es un horario horario? Digo, no, es con Z, con S y con S. Digo, pues entonces hay varias, no te preocupes. O sea, es Valparaíso con S, la anterior la con Z, que es única conocida. Esta es con S de esta serie. Esta es el negro, Valparaíso el negro, con S, tres conocidas. Esta es una carta que procede de Fernando Camino, de Ángel Menéndez y Álvaro Pacheco. ¿Conocen a los tres o no? A Camino sí. A Camino sí. Y Ángel Menéndez es un coleccionista que estuvo en el, vamos a ver, si conoces a Camino por Asturiano. Sí. A Camino lo conocía, a Camino García. Sí. Su sobrino era Ángel Menéndez, médico ginecólogo en Barcelona, que murió hacia el año 2000, porque él en el 2000 sacó con la colección de preferencia de Chile en España 2.090 puntos. Y luego Álvaro Pacheco es un coleccionista americano ya mayor también. Vamos, chileno en Estados Unidos. Perdón, me he ido, me he ido, me he ido, me he ido. Bueno, estábamos aquí. La tres, el Valparaíso con un. Una, cual, vale, a ver. Es una V sin vértice abajo. Está muy, muy deformada. Hay varias. Esta no, más, duró cinco años, durante 25 y te dedicas, ¿ves? Ahí es una U. No es una V en el sentido de V. Porque ahora verás, V. Aquí tienes con V pequeña. Una V pequeña, que se ve perfectamente el vértice. Esto no es una U. Se distingue muy bien la V de la U. Es una V pequeña. Y este es un Valparaíso. Este es un registro de embarque de la boleta cadavera para un viaje de Valparaíso a Constitución de 1848. Bien, el correo marítimo y el puerto de Valparaíso. Por decreto de 4 de abril de 1835. Bueno, todo lo que hemos visto ahora de Valparaíso era básicamente Valparaíso-Santiago o Valparaíso por ahí. Ahora vamos a ver la correspondencia marítima del puerto de Valparaíso. Aquí tenemos, por decreto de 4 de abril de 1835, se regula la correspondencia marítima procedente de los puertos chilenos, que se marcará cabotaje, y la de los puertos del exterior, que se marcará ultramar. Los puertos marítimos, de puertos nacionales, el artículo 21, la carta sencilla pagaba un real, la doble, un y medio, y el porte terrestre, la carta sencilla 2 y la carta doble 3. O sea, ya no es el 50%, ahora es al revés, el terrestre es el doble que el marítimo. Claro, ya hay correo terrestre y hay que pagarlo. Aquí tenemos una carta de ballenar salida por el puerto de Huasco, que está al norte, a Valparaíso-Santiago, y paga, perdón, y paga 1 el correo terrestre, 2 el cabotaje 2 y 3 el a Santiago. Tenemos otra carta, también con cabotaje, carta doble salida por un puerto nacional a Valparaíso-Santiago, en este no sabemos de dónde procede. Aquí tenemos otra, carta sencilla salida por un puerto nacional a Valparaíso-Santiago. Aquí he puesto esta, por ser a mano, y aquí ya le dan tampón para poderlo poner en tampón. Esto en Chile es una odisea. Luego contaré, cuando llegue la segunda parte o la tercera parte, contaré el tema de los corchitos. No sé si sabéis lo que son los corchitos. O sea, a los carteros no le dan fechadores, no le dan canceladores, y tienen que cogerse corchos normales de botella, grabarlos y utilizar corchos. O sea, hay una colección preciosa de dibujos de, se conocen más de 200 modelos de corchitos. O sea, porque es que, oiga, que me manden canceladores, ya se los mandaremos. Manden a mí. ¿Eh? Manden, ¿me entiendes? Entonces, estos durante años, pues están con manuscritos. Ya un día les mandan tampones. Y aquí tenemos un cabotaje, otro cabotaje. Esta sola, por un puerto nacional al puerto de Coquimbo, uno. Y los puertes marítimos de puertos extranjeros eran diferentes. Era carta sencilla, un y medio y carta doble dos. Y aquí queremos algún ejemplo. Esta es una carta de México, del año 43, a Valparaíso. Llega a Valparaíso, no se encuentra al cubrito, y se la respira a Lima, vía Paita, por el caminador. Y aquí, como pasaba antes, pues tenemos aquí el ultramar. El ultramar, y esta ya no es el cabotaje. El ultramar y a mano, porque no hay, no hay dinero para tampones. Bueno, hemos hablado ya un poco de la carrera. ¿Cómo vamos de hora? Bien, un rato más tenemos. Vamos a hablar ahora de la carrera sur. Ya hemos hablado de la carrera de Buenos Aires, de Valparaíso, ahora vamos con la carrera sur, que es más importante que la norte, para menos para mí, porque tiene ciudades más grandes, en el caso de Concepción y Valdivia, y porque tiene el tema Chiloé, que está al sur. Hacia 1786 se establece la carrera sur, de Santiago, Lancagua, San Fernando, Cubicol, Talca, Cáuquenes y Concepción. De unas 150 leguas, y el decreto dice que es el tramo más poblado del reino. Pero claro, si pensáis que en 1820 había 800.000 personas en todo Chile, más poblado que diga que había 200.000 o 250.000. No habría más en toda esta zona. Aquí tenemos una carta de San Fernando a Santiago. Carta sencilla, tarifa de 1794. Es la del naranjo, que hemos hablado antes. En San Fernando en rojo, y otro San Fernando distinto, con doble tarifa, el de 1851, aviso de que los sellos en Chile empiezan el 1 de julio de 1853. Luego, hasta esa fecha, dos años y medio después que España. Hasta esa fecha, la perfilatoria era lo normal. Luego también habrá cartas sin sello, que vemos bien. Aquí tenemos un talca. Un talca de San Agustín de Talca, 1812 a Santiago. Carta sencilla. Tarifa de 1794. También de la colección grande y naranjo. Aquí tenemos otro talca franca con más tardío. Es una cosa interesante porque los catálogos graban sin punto y esta es la con el punto perfecto, el talca con punto. No se conocía. Este es un Cáuquenes de Juan Bautista de AETA, administrador de correos de 1771 a 1794. Dos ejemplares conocidos con esta marca. Lo que decía antes, es que aquí hay dos, tres, cinco. No hay también de Sálvaro Pacheco. Aquí tenemos otra con un Cáuquenes en rojo. Se conocen cinco ejemplares. No es que esté muy bien, pero es lo que hay. Aquí tenemos otra de Cáuquenes. Esta ya estamos con periodos filanteles. Bueno, todavía no. Esta es del año 61. Pero se conocía su uso hasta el 59. Esto es una fecha posterior a las usadas y también procede de la colección de Álvaro Pacheco. Esta es una carta de Valdivia al gobernador de Chiloé. Es una marca, también el catálogo, la edad de 32 milímetros y esta tiene 39, el mayor. O sea, aquí todavía se pueden descubrir cosas. que nos pillan aquí al lado. ¿Eh? Que nos pillan, ¿no? Nos pillan al lado. No, pero quiero decirte, marcas desconocidas que salen... Otra carta de Valdivia con un chile. Ahí. O sea, ha ido de Valdivia a Santiago y luego a Valparaíso. Dos conocidas con ambas. Este es del Álvaro Pacheco. Ese en garabato que parece un trostachado pero ahí en el medio... Esto es muy fácil. Le ponen el porteo 2 y se dan cuenta que se han columpiado y le ponen el porteo 3. Sí, sí. ¿Eh? Esto aparece en varios casos. Bueno, y luego más tarde se crean unas carreras transversales. Estamos hablando siempre del sur. ¿Cómo vamos de una vez? Se crea Concepción a Chillán de 33 lenguas y de Valdivia a Chillán de 42 lenguas. Y aquí vamos a poner algún Chillán tarifa de mi serenito en 94. Ahí abajo lo veis ahí de Chillán. Bien. Marcas de Concepción. Concepción es quizás la ciudad tercera de Chile después de Santiago al Paraíso y es un poco la capital de todo ese sur. Aquí hay una carta con la marca Concepción que va a Valdivia son las dos plazos de la época carta de Concepción a Mariano Pustegla Sacregui gobernador de Valdivia de 1785 a 1791. Luego esta carta no sabemos de qué año es porque es un trozo de sobre grande de paquete y tal por el 12 también pero sabemos que tiene que ser entre 1785 y 1791 o sea siglo XVIII. Aquí estamos con una carta de Concepción distinto mirad aquí el Concepción normal y este es un Concepción distinto y esta es una carta entre 1795 y 1807 también lo mismo ¿eh? seguramente la tengo también en rojo ahí está a donde está la Concepción de Chile en dos líneas esta es Concepción de Chile en dos líneas también entre 1797 y 1800 esta es fácil porque es 1 a 50 onzas anchos reales por 1 a 12 reales esta es otra posterior puesto que también es un Concepción de Chile lo mismo pero no sabemos de cuando es porque este señor fue gobernador de Valivia entre 1795 y 1807 puede ser de 1896 o de 1805 aquí tenemos otra Concepción de Chile con 26 con 26 va subiendo la tarifa 325 vamos va subiendo el peso 325 onzas esta va en la Fragada Trinidad ¿eh? y era ministro en las reales cajas en Chile en 1808 luego la carta de 1808 casi con toda seguridad este es otro tipo de Concepción carta de oficio al coronel Tomás Plato durante la artillería del ejército real en Santiago cuatro ejemplares conocidos este es un de la voz de Pacheco otro Concepción en negro distinto a don Mariano Pustel es aquel ingeniero en jefe y gobernador de Valdivia de 1785 a 1791 siglo XVIII Concepción y Franca hoy en Esquisa bien estamos en me dejáis seguir o paro vamos a hacer la Carrera Norte la Carrera Norte se planta un año más tarde 1187 de Santiago Copiapó último cofrín del reino distante de 2000 lenguas 1000 kilómetros 1000 kilómetros casi ¿sí? sí, más o menos son 4 y pico 100 kilómetros si les queda otro mira hasta la frontera si les queda otro mira hasta la frontera y para sumar en Juan Yadí eso que vamos a añadir Juan Yadí las administraciones de Quillota, Mincha, Petorca Yapel, La Serena, El Huasco y Copiapó esas son las administraciones que hay bueno, esta es Petorca dos ejemplares conocidos esta es un Cus Cus tres ejemplares conocidos esta es un Coquimbo esta pertenece a Gerald Blanc Gerald Blanc fue también un gran coleccionista chileno que fue gran premio internacional me parece que en Estambul en el 96 o algo así creo recordar pero bueno, fue la colección chilena de los años de los años 90 yo ya no sé ¿y que era certificada? ¿eh? ¿era una carta certificada? bueno, certificada o pagada pagada en origen pagada desde luego pagada en origen certificada no pone certificada porque a lo mejor pone el año certificada pero yo no lo sé no tenemos elementos para comparar aquí va a haber carta certificada certificada lo vais a ver ahora pero esto de momento está pagado lo cual ya es raro aquí tenemos un Coquimbo también de Gerald Blanc de 1816 un Ballenar cinco ejemplares conocidos de esta ciudad o sea, de Ballenar solo son cinco cartas otro Ballenar en rojo cinco ejemplares conocidos de las dos marcas no quiere decir cinco de cada marca y de los cinco están aquí dos de Copiapó ahí abajo dos ejemplares conocidos certificados vamos a ver esto ya es muy tardío pero esta sí que se llama una certificada certificada porque lo dice la marca o sea, aquí tenéis una certificación el Copiapó y el Franca luego esta no hay duda y además el recibido y todo el sacramento luego esta sí pero claro es 1840 y antes ¿qué pasaba? ¿iban con certificación o no íbamos a certificación? porque yo no lo sé entonces las que hemos visto antes es correo pagado es certificada no lo sé ¿un correo en origen? pues no lo sé ¿un porteo con el Franca? y esta es el otro tipo o sea, son de de Copiapó hay dos tipos son de certificación y el certificado y esta del 45 yo lo que sé lo cuento lo que no lo sé puedo insinuarlo o puedo decirlo pero no lo puedo adivinar o sea, y esto es el tema bueno igual que en el sur se hacen carreras transversales hay una de Quillota a Concagua con una carta de a Concagua y aquí están dos de los cinco ejemplares conocidos este procede de Camino y este es el otro es Álvaro Pacheco y es el único conocido con ambas marcas o sea, hay cinco conocidos aquí dos y uno de ellos con Franca un San Felipe de Aconcagua estaría muy tardía también podría ser incluso ya de época de época fijaros en estas curiosidades siete y cuarto de la mañana esta va dirigida a Antonio Bara el ministro del interior de relaciones exteriores 50-56 ¿puede ser una carta después de 53 del periodo del 6 yo no lo sé ¿quién lo podría? eso es un perdido ¿y quién lo podría? no lo sé yo lo único que te digo yo lo único que te digo es que es una carta sí que yo lo podría está puesta por la intendencia de San Felipe o sea, por el ayuntamiento de San Felipe ¿es la misma que trabaja? sí, 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 sí está puesta por la intendencia y va al ministro otro San Felipe también al ministro del interior bueno, entonces sí lo dejamos aquí lo dejamos aquí aunque voy a denunciarlo espera un momento voy a denunciar esto porque esto es importante lo anuncio y ya seguimos el próximo día cuando cuando lo ordene el amigo Ray vamos a ver en esta época Inglaterra ya empieza a brujulear por allí y hay una compañía la Pacific Steam Steam Navigation Company que se va a montar una ruta por allí es tan fuerte y con tantos intereses que los dos primeros sellos de P.U. son regalo de la compañía para que puedan tener sellos en P.U. lo cuento voy a empezar voy a contar aunque en la segunda conferencia lo va a dar un poco fueron introducidas por la Pacific Steam Navigation Company la PSNC el 1 de febrero del 42 para margar la correspondencia que transportaba siendo aceptadas en Chile Bolivia y Perú fijaros que todavía Bolivia salía al mar aquí tenemos un mapa de las escalas de Lima o es que acá aquí vienen los recorridos voy a dar la referencia bibliográfica que quiera y aquí viene una noticia un aviso al público diciendo los barcos las rutas los guías todas las cosas y vamos a ver que con algo más una imagen de los vapores estas marcas señalaban el nombre del vapor que las ha transportado y la letra P indicando que el franqueo corte había sido pagado o sea estos no se andaban con la coña de que paguen el destino aquí a los ingleses o les pagas antes no te llevan la carta ¿eh? bueno estos son los vapores que hay y esto es una referencia de un periódico de Mercurio de Valparaíso para indicar que podemos controlar cuando se movían los vapores y esto es un libro que hay editado por la creo que es por la Royal en su momento la Royal F.I.S.O.S.I.T.I. de Dublét con el tema de la compañía bueno no voy a seguir con esto porque el mural lo de contar y yo tengo y presupo de ello la mejor colección que hay en el mundo sobre vapores de vapores ingleses no de vapores de esta compañía o sea yo tenía la mía y hace unos años en 2005 compré la colección de Patricia Vierge o sea ya no hay más ¿eh? ¿ya no hay más? sí si 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 no hay más no hay más y algunos más tienen por ahí ¿no? lo que es la mejor colección me lo dijo un día Van der Linde no lo digo yo muchas gracias Van der Linde muchas gracias muchas gracias gracias